Aflojamos los dos tornillos. Extraemos la bandeja SIM y microSD. Levantamos la tapa trasera. Retiramos los tornillos de la parte superior del dispositivo. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Si te ha gustado el video, no olvidar el like. Muchas gracias. Retiramos la protección de plástico de la parte superior. Para seguir con el proceso de desmontaje, desconectamos el conector de la batería. Aquí tenemos el conector de la pantalla. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Desconectamos la cámara delantera. Retiramos el tornillo. Levante suavemente la placa base del dispositivo. Desconectamos la doble cámara trasera. Desconectamos la doble cámara. el auricular. Retiramos los tornillos de la parte inferior del dispositivo. Aquí tenemos el módulo de audio que contiene el altavoz. Desconectar el cable coaxial. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Con la ayuda de una herramienta de plástico, retiramos la subplaca base. Levantamos el motor de vibración que está pegado al chasis de la pantalla. Utilizamos limpiacontactos o alcohol isopropílico para aflojar el adhesivo. Retiramos la batería. Utilizamos cinta doble cara especial para dispositivos móviles. Volvemos con el proceso de montaje. Mira, ahora voy a mudar mal, pero teniendo en cuenta que sería serie 3 a lo mejor, vale 189,90. Dile si es de serie 3, ¿vale? Bueno, ahora voy a dar la atención. No, no, no. Gracias. Gracias. Hemos acabado el proceso de montaje. Gracias.